Un saludo cordial, hace algunas semanas el gobierno de Honduras anunció a tambor batiente Un acuerdo stand by con el Fondo Monetario Internacional Eso, dice el gobierno de este país, significa un buen resultado y buenas expectativas económicas Revisaremos ese tema y otros tópicos sobre la actualidad de la economía hondureña Con el presidente del Colegio Hondureño de Economistas, licenciado Luis Guifarro, que nos acompaña hoy aquí Nuestro invitado es economista, graduado en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, con orientación en Derecho Mercantil de esa alma mater Diplomado en Administración Fiduciaria Internacional, con maestría en Administración de Empresas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras En donde también es profesor titular del Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas Y es presidente del Colegio Hondureño de Economistas desde los últimos meses del año anterior Don Luis Alberto Guifarro, gracias por estar aquí con nosotros este domingo Bienvenido A usted licenciado, por la gentil invitación que nos ha cursado para acompañarle en este programa Me permite que en la medida que estemos conversando yo me entretenga un poco con este lienzo y este lápiz A ver qué resulta Por supuesto No hay ningún problema ¿Tiene alguna advertencia inicial para después no enfrentar líos? No, de ninguna, de ninguna índole No hay ningún problema ¿Me dejo ir con libertad? Claro, con toda libertad Magnífico Aténgase a las consecuencias, mi querido compañero Estoy presto para lo que sea, no hay ningún problema Es una broma, no se siente usted amenazado en absoluto No hay ningún problema Un caricaturista nunca amenaza, un caricaturista elogia siempre Correcto, correcto Voy a elaborar un dibujo en honor suyo, en la medida vamos conversando Ocupa el cargo de la presidencia del Colegio de Economistas desde el año anterior, ¿no? Sí, del 22 de noviembre del año anterior ¿Con qué propósito, don Luis? El propósito es coayuvar como colegio al, primero al bienestar Y hacer esfuerzos por mejorar el bienestar de los agremiados, en primer lugar Que serán un poco más de 1.700 Andan alrededor, de 100 inscritos, andan alrededor de 1.740 o casi los 50 Y realmente activos, o sea, que están al día en el pago de sus colegiaturas Alrededor de unos 570 por ahí colegiados ¿Cuál es el propósito de su gestión? El propósito de mi gestión, tal como está consignado en el plan de trabajo Es coayuvar al mejoramiento de los agremiados Y pues velar porque el colegio en sus requerimientos como institución gremial Pues asuma posiciones en cuanto a hacer observaciones puntuales sobre el comportamiento de la economía Y algunos señalamientos respecto a la conducción Particularmente de las políticas públicas Y decir, para que éstas se traduzcan en un beneficio a la población hondureña Ese es uno de los principales propósitos Con tenerle aquí sentado en nuestra sala Que nos ayude a entender la situación económica actual del país Queremos contar con su iluminación ¿Cómo estamos del bolsillo? Bueno, mire, en economía se debe entender lo siguiente Usted inició perfilando algunas líneas en torno a que el gobierno había anunciado La suscripción del acuerdo stand-by con el Fondo Monetario Internacional en forma reciente Y el tema es que, bueno, como eso Y ha sido objeto de muchas entrevistas que me han solicitado Cómo eso se traduce en un bienestar para la población ¿Qué significa en primer lugar un acuerdo con el Fondo? Ah, un acuerdo con el Fondo es que esto Los países que están y que son signatarios con el Fondo Monetario Internacional Y que se crea en 1947 con el acuerdo de Britton Wood Entonces, obviamente cuando presentan algunos inconvenientes Y particularmente algunos desequilibrios en su actividad económica Y básicamente en el sector externo Entonces, requieren o solicitan En este caso, en el país, pues hay una misión permanente del Fondo Monetario Internacional Pues requieren del apoyo del fondo Para fundamentalmente equilibrar el sector externo ¿Y qué significa eso? Bueno, con el acuerdo se estableció que Honduras puede accesar A alrededor de unos 311 millones de dólares Pero básicamente es para apoyo a balanza de pagos A ver si lo entendemos un poco de manera más simple ¿El Fondo Monetario Internacional funciona como una institución Que valida el buen desempeño de la economía de un país? Sí, vela por eso Vela por eso porque a su... es decir, aglutina a gran parte de los países del mundo Y cuando estos países enfrentan algunos desequilibrios en el manejo de sus cuentas fiscales O las cuentas monetarias Entonces, obviamente es preocupación para el fondo Y se llega a requerimiento del país de que se trate A establecer líneas de acuerdo Como en efecto ha ocurrido en el país Que se ha logrado alcanzar ese acuerdo Entonces, ¿un acuerdo qué significa? ¿Un aplauso del fondo? Un acuerdo significa Que el fondo monetario En este caso Reconoce Que en cuanto al manejo de las cuentas fiscales Y las cuentas monetarias Pues el país se ha conducido de alguna manera aceptable En ese sentido, pues Como ya hemos dicho El apoyo que eventualmente recibiría Fundamentalmente de esos 311 millones de dólares Sería para apoyo de balanza de pagos Que no es un crédito Que se le proporciona En términos monetarios Sino que es para cuando se enfrente a algún desequilibrio Y tiene también un componente Que es para la reducción de la pobreza Ya iremos entrando en esos detalles pequeños Antes, señor Guifarro Como presidente del Colegio de Economistas Ayúdenos a entender otras cosas De mayor calado y de mayor profundidad ¿A qué se debe nuestra pobreza? Bueno, la pobreza en Honduras Tiene un dimensionamiento histórico Y también estructural ¿Qué significa eso? Que la pobreza no es nueva De manera pues que Al tener esos perfiles Que ya hemos dicho Que tiene un perfil histórico Y también estructural Pues la pobreza tiene que ver Con la falta de acceso De la población O de alguna parte de la población A la satisfacción de sus necesidades básicas Esa pobreza puede ser medida De diferentes formas Que son por las necesidades básicas Insatisfechas O por el tema del ingreso Siendo así entonces Honduras Lo lamentable es que Si uno contrasta El desempeño macroeconómico Con los indicadores de pobreza Nos está diciendo que si Bien, no podemos Y hay que subrayar el hecho De que no es culpa Del actual presidente O de un presidente El tema de la pobreza Si, es decir Las cifras macroeconómicas O el desempeño De la economía del país Debe orientarse A reducir esa pobreza Porque esto es Lo que estaríamos hablando En que esa economía Se traduzca en un bienestar Para la población ¿Pensamos como pobres? Bueno Yo diría Que hasta cierto punto La pobreza condiciona Una forma de actuar Del hondureño Y ese condicionamiento De una forma de actuar Del hondureño Pues nos limita En cuanto a nuestras expectativas Para forjarnos Es decir Propósitos Como ciudadanos ¿Se puede revertir Esa situación? Por supuesto que sí La pobreza se puede revertir ¿Cómo lo han logrado Los países Que han dado ese paso? Bueno Pero depende De medidas Bien intencionadas Y que se logre El apoyo De la población Para que estas Tengan el anclaje O la fortaleza De vida Para que esta población Pueda salir De la pobreza Y como Detálleme la idea ¿De qué está hablando? ¿Cómo entender eso? Primero Para salir de la pobreza Hay que ver Que la economía Hondureña Está representada Fundamentalmente Por tres sectores El sector primario Que comprende La agricultura La ganadería Y también está La extracción de minas Y el sector secundario Que se refiere A las actividades De transformación Es lo que se llama La industria Y el sector terciario Que son los servicios De manera pues Que viendo integralmente La economía Nosotros entendemos Que donde está Mayormente representado El problema de pobreza Es en el área rural Que comprende Las actividades agrícolas O sea que El gran patrimonio De este país Es la agricultura Y la ganadería En primer lugar En primer lugar Esa es Esa es la actividad primaria En términos vulgares El palito de las tortillas Exacto Esa es la actividad primaria Que desarrolla una economía La actividad que se genera De la agricultura Y también de la extracción En este caso De las minas Pero ¿Qué ocurre? El diseño De las políticas públicas En el país Últimamente Han marginado Del disfrute De la mediana riqueza Que se puede generar En el país Al sector primario De la economía De manera que Ahí es donde tenemos Más concentrado El problema De pobreza en Honduras ¿Por qué le dice Últimamente ¿Alguna vez hubo En este país Una visión de desarrollo Que priorizara El trabajo En el campo? Bueno El trabajo Puntual Que podemos decir Que de alguna manera Hubo una marcada Intención Fue en el gobierno Del señor Valdo López Arellano Donde se elaboró Un plan nacional De desarrollo Después vino ya Instaurándose en el país El modelo neoliberal Y en el gobierno Que se impulsó También un vigoroso Programa de reforma agraria Por parte del señor Osvaldo López Arellano Y después ya vino En el país Inauguramos el tema De lo que se refiere A la globalización Y entramos A la égida Del gobierno neoliberal Con el señor Rafael Leonardo Callejas Y de ahí Significó el principio Del fin Para todo el proceso Encaminado De reforma agraria Que se había dado En el país Siga por favor Señor Guifarro Detallándome algunos conceptos ¿A qué llaman ustedes Pobreza estructural? La pobreza estructural Tiene que ver Con las condiciones En que Se manifiesta Esta pobreza Debido a factores Que están relacionados En primer lugar Si hablamos Del sector primario De la economía En cómo Esta Este sector Condiciona O Está sumergido En esa dinámica De la producción De bienes y servicios ¿Qué entendemos de eso? No lo entiendo Falta de Primero La estructura tiene que ver Falta de Escolaridad ¿Verdad? Falta de Acceso Al recurso Crediticio Falta Pero en primer lugar De acceso Al Es decir Al recurso Primario Que es la tierra Entonces por ahí Le deviene Un problema Que nosotros llamamos Es decir Problema de pobreza Estructural Porque no tiene El recurso tierra Si no tenemos con qué Correcto Toda sociedad Para enriquecerse Necesita la dotación De recursos Esos cursos Puede ser Que tenga el privilegio De obtenerlo De forma natural Vaya Y es el caso Particularmente Aquí podemos ilustrar De Venezuela Que se dice Que tiene Las mayores reservas Del mundo En petróleo Entonces Puede ser Que le venga Por ahí Pero entonces La pobreza estructural Que tenemos En Honduras Obedece A problemas De que Falta En el sector Primario De la economía Falta De dotación Del principal Recurso De la tierra Para la mayor Parte de la población Tenemos latifundios De verdad Que son totalmente Improductivos Tenemos Una actividad Económica Que en el plano Agrícola Se manifiesta Por el crecimiento De la frontera De lo que es La caña de azúcar Y tenemos La ampliación De la frontera Del cultivo Para la africana Y que pasa Con la dotación De los alimentos Básicos Para la población Como se produce Riqueza Me lo responde Después de una pausa ¿Le parece? Muy bien El presidente Del colegio Hondureño De economistas Está aquí Y vamos a aprovecharlo Aprovechar sus conceptos Para aprender Este domingo En el programa Vanegas Avanzo a marchas Forzadas aquí En la caricatura Y mientras dibujo Converso Esa es la impronta De este espacio único En la televisión Mundial Hoy Conversando Con el presidente Del colegio Hondureño De economistas Don Luis Alberto Guifarro Antes de que Volvamos a retomar La andadura Profunda Del programa Tengo una curiosidad ¿Los economistas Son ricos? En general No Es decir El economista Está preparado Para poder Desempeñarse Tanto en el ámbito Público Pero en el ámbito Y también En el ámbito Privado Pero En primer lugar Muy pocos Economistas Por la formación Que tienen Gestionan Empresas Porque su ámbito De actividad La desarrollan Fundamentalmente En el campo De la asesoría Es decir Tanto en el ámbito Público Como el privado Y en la formulación También De estrategias De Es decir De acción Que pueden O no Tomar los gobiernos Respecto A un Un problema De desarrollo De cualquier sociedad Y si le conocen Y si le conocen Todo el pelaje Al monstruo Y si conocen Todos los secretos ¿Por qué no le meten mano? Bueno Algunos economistas Si se han hecho Muy Es decir Prósperos Exacto Se han hecho De mucha riqueza Principalmente En los países Desarrollados Y especulando A veces En los mercados Financieros Internacionales Acá también Se ha dado El caso De prósperos Hombres de empresas Que también Son economistas Pero en general La mayoría Si usted ve Por el lado De desarrollo De las empresas Pues no No hay muchos Economistas Que estén Al frente Del desarrollo De la estructura Empresarial Volvamos a lo profundo ¿Cómo se produce Riqueza? Se produce Mire Utilizando Y esta es Esta es la pregunta En economía Utilizando La forma De Que En la economía Siempre Los recursos Son escasos Utilizando De la mejor Forma posible Esos recursos A base De que A base De la inventiva Y de la libertad De elegir Por parte De las personas Y estos son Ya Postulados Que se heredaron Del liberalismo Económico Clásico ¿Eso no lo han sabido Nuestro gobernante? Es decir Si lo saben Pero el problema Es que por parte Del gobierno Se necesita Del acompañamiento En la formulación De políticas públicas Que puedan Coadyuvar A potenciar Esos elementos A que ya hemos señalado ¿Acompañamiento De quiénes? Acompañamiento Por parte Del estado De la actividad Económica Que realizan Los particulares A ver A ver Entonces Explíqueme Ahí es importante Que usted Deslinde muy bien Un mapita En la economía Con unos márgenes Muy bien definidos ¿Cuál es el papel Del gobierno En la economía? El papel del gobierno Es acompañar O coadyuvar Para que las fuerzas Desde la actividad económica Se puedan desarrollar En forma normal Y eficiente Porque el gobierno No produce nada Bueno Desde la actividad económica Póngale usted De 10 empleos Que se genera En Honduras 7 lo genera El sector privado Y casi para los 8 Y solo 2 O casi para los 3 Los proporciona El estado Por supuesto Pero generar Reempleo No significa necesariamente Generar actividad productiva No Si Pero también En el área De los servicios El gobierno A través de la redistribución Del ingreso Que le viene Por la carga impositiva También contribuye A la actividad económica En el área De los servicios Los sueldos Y salarios Que paga el gobierno Pues se traducen En ingresos Para las personas Y esto va directamente Al consumo Que es la variable Más dinámica De la actividad económica ¿Cómo se manifiesta eso En economías Como en Estados Unidos Por ejemplo La variable del consumo Ah La variable del consumo Es la más importante Para mirar la salud Del comportamiento De la economía Porque ya decía En Honduras Representa más del 80% Y así es En Estados Unidos De tal manera Que el consumo Es el principal factor Que determina El comportamiento De la inversión Y entonces Como en estos países Son países De economías Desarrolladas Esta variable Variable del consumo Es la variable clave Para medir La salud De la economía ¿Por qué allá funciona Y aquí no? Ah bueno No Si funciona Si funciona El problema Es que decíamos Es que el mal diseño De políticas públicas Principalmente En no Haber Focalizado Sus estrategias En desarrollar Principalmente Lo que es El sector primario De la economía Para que este Se articule Con el sector secundario Entonces Ha dado como consecuencia Una concentración Alta de la pobreza En el área rural Y que eso también Ha condicionado El fenómeno migratorio Del área rural Al área urbana Siendo así Entonces Usted ya tiene Un problema De que Para los estados Al no Y usted lo mira En economías Desarrolladas En Estados Unidos Se critica Porque subsidian La agricultura Porque allá Se privilegia La seguridad alimentaria De la población Claro Aquí no tenemos eso Yo recuerdo Que cuando estaba joven Y vine aquí Aquí existían Un tiempo Que se llamaban Los precios De garantía De tal manera Que el productor Que salía al mercado Y el precio Del maíz Estaba por el piso Y para recuperar Por lo menos De cuotos de producción El estado Le compraba A un determinado precio Esas son las políticas Que se orientan En alguna manera A proteger Al agricultor Que es Del que más Necesitado está Porque Es decir Produce en condiciones Muy primitivas Y de subsistencia Muy bien Señor Gifarro Se pueden hacer Pequeñas cosas No esos Faraónicos Proyectos De transformación Económica Se pueden hacer Pequeñas cosas Para sacar a flote La economía De un país Como el nuestro Por supuesto Que si Mire Es decir La actividad Económica Es tan Es tan Interesante Y tan maravillosa Que con poco Apoyo Del estado Se puede incentivar Deme algunos ejemplos Bueno Primero Desarrollo De infraestructura Usted Mire el problema Que tenemos En Honduras La falta De integración De los mercados Que significa Eso Que hay que Acercar O facilitar De que funcione La integración Vía Medio logístico Del centro Del centro De producción Al centro De distribución Pongamos un ejemplo Porque yo soy profesor Y entonces pongo Con ejemplos ¿Cuál es el problema Que enfrentamos En un sector Tan fundamental Que da Empleo A más de 120 mil Familias La caficultura ¿Dónde está diseminada La caficultura? Que es una actividad Que Del sector primario En la montaña En toda la montaña Del país Allá lejos Allá arriba Y entonces ¿Qué pasa En tiempos De que tenemos Por los fenómenos Climáticos Alta precipitación Lluviosa Esa gente A veces Se echan a perder No en este Momento coyuntural En que los precios Internacionales Del café Se han venido Hacia abajo Sino que tenemos Desaprovechamiento O pérdida De las cosechas Porque no pueden Ir los trabajadores A realizar la cosecha Ya Eso es Digo yo Forma De como Tenemos Desintegrados Los mercados Por falta De la acción Gubernamental En dotarles De mejor Medio de acceso ¿Cuánto pesan En la economía Las turbulencias De la política? Ah bueno Eso mire El condicionamiento De la actividad Política Fuegan un rol Fundamental No podríamos decir En términos De cuantificar Pero si Fuegan un rol Fundamental Si no Miremos Que también Cuando No se han sedimentado Las aguas De En un país Que se Relacionen Con el clima Político Por ejemplo Lo que tuvimos Aquí Con el tema De las De las manifestaciones Pero si También Si no nos Queremos ver En el ojo Es decir En el rostro Nuestro Miremos lo que pasa En Nicaragua Que Nicaragua A raíz de unas protestas Principalmente Con el tema Del incremento A la seguridad Social Entonces Se generó Una protesta Y eso Ha significado Una caída Del producto Interno bruto De Nicaragua En forma dramática Bueno Eso Que dice usted El factor Político Pues tiene Un peso Muy relevante En el comportamiento De la actividad Económica ¿Cuáles son los soportes De la economía Hondureña? Además De lo de la agricultura Además De las instancias Secundarias Que mencionó La industria Y lo otro Es los servicios En Honduras La mayor parte Del producto Interno Lo está generando El tercer sector De la economía Que son los servicios Y en ellos Están clasificados Lo que es La generación De energía Lo que son Las telecomunicaciones Y los servicios Financieros Además del comercio ¿Alguien se beneficia De la miseria De este pueblo? Por supuesto Que sí ¿Quién? Y es decir De la miseria Del pueblo Se beneficia También Los agentes Económicos Que de alguna Manera Contratan Y digo yo Para las empresas Medianas Y a veces Grandes Que contratan En condiciones De salario Que no llegan A reconocer Ni el salario Mínimo De manera Que esa condición De pobreza Está produciendo En el país Y ya Trasladándonos Al mercado De trabajo Está produciendo En el país Una sobre oferta De mano de obra Sobre la demanda De manera Que esa sobre oferta De mano de obra Condiciona El precio De la mano de obra En el mercado Eso significa Están en su mayoría Están en el empleo Que se incorporan Una vez que ya Pasan a formar Parte de la población Económicamente activa Que no devengan Lo que deberían A eso A eso nos estamos Refiriendo Exacto Tienen las responsabilidades Quieren darle Las responsabilidades De un astronauta Y pagarle sueldo De caricaturista A eso me refiero Bueno yo no sé Cómo está remunerado El trabajo De un caricaturista Fatal 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 En general Los que se dedican No entro en detalles Para que no rompan Llantos En general Los que dedican Las profesiones De las artes Es complicado La remuneración Complicadísimo Apartémonos del drama Sí pero solo le puntualizo esto Sí en efecto Esta sobre oferta Porque hay un exceso De oferta De mano de obra Sobre demanda Entonces está condicionando La existencia En el mercado De trabajo De salarios Demasiado bajos Y de manera que tenemos A personas Con muy buena escolaridad Que están haciendo trabajos Que ni les reconocen El salario mínimo Y le pongo como ejemplo Hay en este momento Médicos Que trabajan En call center Incluso con devengando El salario mínimo A médicos Ya es una lástima Sí ¿Qué hace bien el gobierno En materia económica? Bueno el gobierno Hay que reconocer Ha manejado En forma Si se quiere Adecuada El comportamiento De las cifras macroeconómicas En términos De el déficit Público De la administración central Que promedia Alrededor De un 2.1 O 2.2% Ha manejado La inflación bien El tema Del endeudamiento Público Que ya promedia Está entre el 48 Por ahí hay una línea No muy definida Pero se dice Que en general Anda alrededor De un 48% De la deuda Respecto al PIB Que la tasa De crecimiento La expectativa Para el 2019 Andará entre 3.3% A 3.6% ¿Y qué hace mal? Solo enúncielo Y después lo detalla Bueno ¿Y qué hace mal? Ausencia de políticas Públicas Que se orienten A reducir la pobreza Los detalles Después de una pausa Muy breve Siga con nosotros Por favor Le agrego color A la caricatura Con la que honramos Siempre a nuestros invitados Este domingo Hablamos de economía Y elaboro una caricatura De mi interlocutor Porque dibujar Y conversar Es la impronta De este programa Donde converso Y dibujo Dibujo Y converso Sobre temas De palpitante actualidad Escuchando testimonios Aprendiendo Para entender Por qué nos pasan Las cosas Para ser un poco Más críticos Y por ende Mejores ciudadanos Esa es La intencionalidad De este conversatorio Cada domingo A través de las pantallas Líderes de Televisentro Después de la película De noche de gala Por Canal 5 Y el domingo siguiente A través de Televisentro Telesistema Informativo A las 8 de la madrugadita Muy temprano Gracias por acompañarnos Es un honor De verdad Es un honor Para nosotros Ya está apareciendo Más detallada La caricatura Don Luis Muy bien Ya llevo más detalles Insiste usted En esa maravillosa idea De la corbata roja Para retratarlo así En el dibujo Si me gusta Es decir Me gusta la corbata roja Que por el hecho De que me puse Este traje negro Pues da un Resalta más Un color vivo Así va a quedar En el dibujo Muy bien La corbata roja Mire que bien se ve Que bien se ve Gracias por el lado ¿Qué opinión política es usted? Yo mire Soy de tradición liberal Pero ejerzo mi sufragio De manera objetiva No por lo que me dicte Es de la simpatía Por un determinado partido Muy bien Le pregunté ¿Qué hace bien el gobierno? Le pregunto ¿Qué hace mal el gobierno En materia económica? Bueno Lo que decíamos Y para completar En el corte Era de que ¿Qué hace mal? Pues lo que El gobierno Le falta Es diseñar Políticas públicas Que se orienten A reducir pobreza Y fundamentalmente En Lo que es El agro ¿Quiere decir entonces Que bienestar macroeconómico No significa reducción de pobreza? No Pues precisamente Eso es lo que debemos entender ¿Cómo lo entendemos? Explíquenoslo por favor De que Si usted tiene Un Desempeño De la economía Que Más o menos Lo que se dice Es que está creciendo Ya en estos dos años Que se ha estacionado El El PIB Alrededor del 3.5% De crecimiento anual Esto debería traducirse En una reducción De pobreza Pero no ha sido así A pesar de lo que Nos ha explicado Ha venido a manifestar La señora Alicia Bárcenas Directora De la Cepal ¿Qué es lo que lo impide? Es decir ¿Y qué es lo que lo impide? Bueno mire En general El problema Que tenemos De donde se acentúa Más la pobreza Es en el campo Y al no tener Políticas públicas Que se orienten A mejorar La calidad de vida De El Que habita En el campo Entonces Será difícil Que avancemos Significativamente En la reducción De pobreza ¿Los empresarios Tienen culpa En algo? Si Solo le voy a puntualizar Para rematar lo siguiente ¿Qué usted ha escuchado Del gobierno En términos de Estrategia Para favorecer El empleo? Porque no hay forma El tema De pobreza Tiene que ver Con las oportunidades De inserción En el mercado De trabajo Entonces ¿Qué es lo que he escuchado? Programa 2020 Con Chamba Vivir Mejor Entonces ¿Dónde se orientan Esos programas Del gobierno? Al clientelismo político Sí Pero En las áreas urbanas Sí Entonces ¿Y dónde está concentrada La pobreza? La pobreza La tenemos concentrada Mayormente En el área rural De manera que Ahí es donde Debe estar centrada La acción En materia De política Pública Para desarrollar Y para impedir Que con eso Usted también Contiene el flujo Migratorio Del campo A la ciudad Presidente De los economistas ¿Los empresarios Tienen culpa De algo? Mire Yo diría Que los empresarios Aquí se aplica Un principio Elemental Los empresarios Siempre andan En la búsqueda Como nosotros Decimos Economía De maximizar Su utilidad Y usted va a invertir En aquellas actividades Que le generen La mayor rentabilidad Posible Entonces Busca El empresario Como tal En aras De ese principio Que ya fue descubierto En el liberalismo clásico Hace más de 250 años Sí Entonces Lo que va a hacer Es buscar Las mejores opciones De cómo su patrimonio Obtenga El mayor rendimiento Posible ¿Cómo se genera Empleo? Ah bueno Se genera Empleo Invirtiendo No hay otra forma ¿Qué condiciones Hay que facilitarle Desde el gobierno A la empresa Para que invierta Y genere empleo Como consecuencia? En general eso se le llama Un clima de negocios Que tiene que ver Primero Con calidad de mano De obra Y eso es responsabilidad Del estado Tiene que ver Con desarrollo De infraestructura De nuevo Responsabilidad Del estado Tiene que ver Con estructuras O con políticas Impositivas Que no desaliente La inversión Y es también Política tributaria Del estado Tiene que ver Con la dotación De insumos estratégicos En el proceso De producción Vale a decir Costo de la energía Nosotros tenemos Que a nivel de Centroamérica El costo de la energía Ya anda arriba De los 19 centavos Dólares el kilowatt ¿Es el más alto En Honduras? No A nivel de Centroamérica Si ¿Es el más alto En el área? Si claro Es el más alto Es el más alto Del área Entonces usted tiene Que son factores Que de alguna manera Tornan No competitiva A la empresa Hondureña De manera que Por parte del estado La responsabilidad Que tiene Es facilitar O hacer esfuerzos Porque el mercado Pueda por sí mismo Operar de forma eficiente Retomemos entonces La explicación inicial Que usted me daba Señor Guifarró Alrededor de los beneficios De un acuerdo Con el Fondo Monetario Internacional Entre otras cosas Me dijo Que se le abre la puerta Para que Honduras Pueda acceder A 311 millones 11 millones de dólares De dólares Esa es la facilidad Empleada de crédito Muy bien ¿Ese crédito Está condicionado En el acuerdo Para su destino? Sí Es que esos son Acuerdos para apoyo Esos recursos Son apoyos Para balanza de pagos ¿Qué es balanza de pagos? Balanza de pagos Para un país Es que lo que ocurre Entre la diferencia Entre sus exportaciones De bienes Y de servicios Y lo que también Tiene que pagar Por sus importaciones Eso en el caso En el caso de nuestro país En lo que es puramente La balanza comercial Siempre ha arrojado Un déficit crónico Porque importamos Más de lo que exportamos ¿En qué porcentajes? Es decir Nosotros tenemos Una brecha Que en términos De porcentaje El déficit En la cuenta corriente Del gobierno A veces ha estado Alrededor de un 3% O menos Del producto interno bruto Es que eso significa Entonces Que por el lado En términos De Cantidades Entonces nosotros Tenemos alrededor ¿De qué? De unas exportaciones Que pueden estar Acercándose A los 5 mil millones O por ahí Debe promediar Y unas importaciones Que sobrepasan Los 11 mil millones De dólares Claramente Hay un déficit En términos De las relaciones De comercio ¿Qué recomiendan Ustedes Para el buen uso De esa masa económica De 311 millones De dólares? Es que eso No se va a traducir En un crédito directo Para apoyo Del país En desarrollar Algún proyecto Específico No Eso es para Apoyo A balanza de pagos Que significa Que si el país Se enfrenta A algún desequilibrio Por situaciones Que se den En sus relaciones De comercio exterior Se puede echar mano De ello Se puede echar mano De eso Pero también Hay un componente Dentro de esa facilidad De crédito ampliada Que está orientado Para la reducción De la pobreza Es decir En una proporción Muy pequeña José ¿A qué ritmo Crece la deuda? La deuda A lo Mire Ha crecido En forma No muy No muy acelerada Podemos decir El problema Es la recomposición De la deuda Y teníamos De una deuda Que ha mutado ¿De qué? De una deuda Por las situaciones De condiciones De mercado Ha mutado A tener Una deuda Antes Que era Un 70% De deuda interna Y un 30% De deuda externa Y ya entonces Esa recomposición Ha significado Que tenemos ahora Un 70% De deuda externa Y por ahí La relación Ha sido inversa Y la menor proporción De deuda interna Eso Lo grave Es que pueden Surgir factores Que Porque Honduras Es muy vulnerable A cualquier situación De choques Que se den A nivel De la economía Mundial Y entonces Eso puede ser grave Por el tema De que O bien Es decir Los productos Que exporta El país Puede ser Que caigan En el precio Como en efecto Está ocurriendo En este momento Con el tema Del café Y el aceite De palma africana O puede ser Que por el lado De las importaciones Un bien Tan estratégico Como el petróleo Suba considerablemente De precio ¿Cuánto debemos? En este momento Según las cifras La deuda pública En términos De deuda interna Como externa Ya está cercana A los 14 mil millones De dólares ¿Cuánto pesa La ENE En este asunto Que fue evaluado Por el Fondo Monetario Internacional? Yo diría Que la ENE Es un problema Ya que representa Ya un problema De país ¿Y por qué? Porque la ENE Además De una pesada Deuda Que por ahí Hay más sombras Que luces Porque No tenemos Una información Fidedigna Que nos diga De los estados Financieros De esta institución Cuánto es realmente Sus pasivos Por lo tanto Una información Unificada Haciendo acopio De las cifras Que de alguna manera Se ha proporcionado Esta deuda Estaría Es decir Ubicada En un rango De 52 mil A 60 mil Millones De lempiras Pesadísimo Una deuda Muy pesada Pero que Pero además De ser pesada Y que implica Una carga Para el estado Este problema Se está traduciendo También en un Que está incidiendo Mucho en la pobreza El hondureño Esto Esta Este problema Con la ENE No hay que solo Verlo Que vuelve menos Competitiva A la actividad Económica Porque Incrementando El costo Del kilowatt Entonces tenemos Mayores costos De producción En la economía Exacto Y entonces Pero no solo es eso Sino como esto Se está incidiendo En el bienestar Por el lado De que los hogares Tienen que pagar Más por el consumo De energía Y está incidiendo Directamente En la pobreza De la población Hondureña En que renglones Debe apretarse La faja El gobierno Bueno mire Yo diría Que el gobierno Como a veces El gasto público Por ahí Hay bastantes Sombras Que teníamos Por el lado Del gasto Si no miremos Porque para mí Ha sido traumático Ver el caso Del derroche De recursos Que hicimos Con el tema De estos casos De escándalo público Si no miremos El caso Del Pandora Entonces ¿Cómo era posible Que se estuvieran Destinando Más de 300 millones De lempiras Supuestamente Para favorecer A productores Del campo Y esto estuviera Orientándose Hacia otros destinos En manos de los muchachos Para que hagan política Bueno Entonces A eso me estoy Refiriendo Un gasto público Que hay más Sombras Que luces Por ahí Entonces El problema Es que para Eficientar Ese gasto Debemos entender Que el Estado Debe hacer mucho Y uno de ellos Es Pues volver Más eficiente Ese gasto Y no Entonces Dilapidar Los escasos recursos Con que cuenta El Estado Para poder Favorecer El clientelismo Político En términos De pagar Sueldos Y salarios De las personas Que no tienen Asignada Ninguna actividad De trabajo Hablando de renglones ¿Cuáles diría usted Que deberían ser Las prioridades Para orientar El presupuesto Público? Siempre ha sido Una constante Los sectores Que más Deben De merecer La prioridad En la atención De los recursos Públicos Deben ser Salud Es decir Como sectores Prioritarios Salud Educación Seguridad Ciudadana No necesitamos Muchos recursos Para defensa Porque probado Está Que hay países Y aquí en el área No tenemos No es necesario Ir Que no tienen Ni érdito Y los gastos En defensa Son precisamente Para resguardar La frontera De manera pues Que ahí solo Con esos tres sectores Y orientar Más recursos También al desarrollo De infraestructura Cualquier negocio Hoy en día Usted lo puede adelantar Con base A una conectividad No solo es Y digo conectividad A través de redes Inalámbricas Servicio de internet ¿Por qué? Porque no solo es El hecho De que exista Una buena autopista Con el corredor De la CA5 Que en el cual Usted se traslada Para su Para su Bella ciudad Que me encanta Particularmente San Pedro Sula Entonces No solo es Ese corredor Sino que en cualquier Lugar usted puede Adelantar Sus negocios Teniendo una buena Conectividad Pero usted sale De cargo urbano Y lo digo con propiedad Yo vivo en Valle de Ángeles Y allá los apagones No son de dos horas A veces están Más de ocho horas Como va a adelantar Un negocio Usted si no tiene Un principal factor ¿Por qué? Sin energía No le funciona La conectividad Para hacer negocio Un par de consejos Que no debe perderse Por nada del mundo Y retomamos La plática Señor Guifarro ¿Cómo sacaría usted A la ENE De su crisis? Mire Es bastante complejo El problema No es tan fácil Primero La ciudadanía No tiene cabal noción De cómo Es que se han acordado Los contratos De suministro de energía Por parte de los generadores Ese es un pilar fundamental Ah Por supuesto Claro ¿A qué se compromete La empresa Y bajo qué términos? Yo dije en un programa Que generó alguna inquietud Que el Estado Está en su derecho Para poder Revisar las cláusulas Contractuales Porque en el tiempo Esos contratos Se han tornado Demasiado generosos Y como en mi caso Particular También soy abogado Entonces yo dije Que por ahí E incluso lo anunció El señor presidente Diciendo que Si van a sentar En la mesa de innovaciones Para revisar Esos contratos Si fuese Por la parte Del Estado Quienes contratan Con el Estado Si cambian Las condiciones De los términos Contractuales Están exigiendo El reconocimiento O que se llama Ajuste de los contratos El Estado También tiene Ese privilegio Si no miremos Lo que dice La legislación mercantil En el libro 4 Capítulo 2 Artículo 757 Del código de comercio Que cuando dice Que en una relación Contractual Una de las partes Ese contrato Ha resultado Lesivo Para una de las partes En el tiempo Pues se le llama La excesiva Onerosidad Sobreviniente Entonces Esa parte Está facultada Para invocar La rescisión Y la otra parte Pues Le asiste El derecho De revisar Esos términos O en todo caso Proceder A la resolución Del contrato Además de revisar Esos asuntos ¿Qué otro? Bueno Y entonces Mire Es una tragedia Lo que nos pasa Como país Esta responsabilidad Yo diría Que también No puede Es decir Dejarse Sin También Culpar De la misma Culpar De esa responsabilidad A quienes Se han turnado En la gerencia De esta empresa ¿Por qué? Porque se ha permitido Desde la posición Del gobierno Favorecer Contratos Que hasta este momento Y por eso Porque nunca Se nos ha abierto El clausulado De esos contratos De pronto Con condiciones Contractuales Que han resultado Leoninas En el tiempo Para el Estado ¿Los gerentes Del ENE Han favorecido Empresas? Por supuesto Y que ha favorecido También ahí La empleomanía Porque han puesto A políticos ahí Entonces Esto Eventualmente Si uno lo ve ¿Por qué Existen Estas formas Y estos contratos Que como dicen No se han abierto A la ciudadanía Para ver En qué condiciones Se concertaron Esos contratos Pues eso nos lleva A pensar De que en primer lugar Quienes estuvieron Al frente O quienes han estado Al frente De esta institución Han privilegiado Más Para ese interés De terceros Que los propios Intereses del Estado Señor presidente Del colegio De economistas ¿A quiénes Particularmente De los integrantes Del gabinete económico Aplaudiría usted? Mire ¿Hay alguno Que merezca su aplauso? Mire Yo diría Que de los integrantes Del gabinete económico Yo me reservaría El derecho De aplaudir Porque En este momento En la actual coyuntura Yo diría Y me refiero A este periodo Como el anterior De gobierno De acuerdo Entonces yo diría Que muy poco Se ha hecho Por diseñar Un Unas políticas Públicas Que vayan orientadas Más a favorecer A la mayoría De la población Hondureña Y para eso Hay un gabinete Económico ¿Los aplaza? No Es decir No logran Aprobar Con nota De sobresaliente Apenas Digamos Para Haber Es decir Llegado A una situación En que se muestran De alguna manera Cifras saludables Pues prácticamente Aprueban Pero no Con nota De Que Implique Alguna mención Honorífica ¿Tienen datos En el colegio De cuántos empleos Se han generado En un periodo Corto? Por ejemplo En el último año Mire Solo le vamos a dar Información Por el Por el otro lado Más o menos 250 mil Esas son las cifras Que dice La Secretaría Del Trabajo Que se incorporan Al mercado De trabajo Hondureños Que andan En la búsqueda De un empleo Y de eso Solo El 40% De esos 250 mil Eventualmente Logran Obtener un empleo Lo demás Entonces No tiene La posibilidad De obtener Un empleo Y eso es lo que Explica El problema De migratorio Una última inquietud ¿A alguien le está Yendo bien En esta economía? Mire En general Ya decía Que la pobreza De lo que De alguna manera Resulta aprovechable Y por las circunstancias Que hay en el mercado De trabajo Pues para las empresas Que se agencian Un recurso A veces Muy bien calificado Bajo costo ¿A quiénes les va bien? Bueno Pero en general Cuando una economía No anda bien Porque no podemos decir Que la economía Ande bien Con un indicador De pobreza Que ronda Alrededor del 60% Entonces No anda bien Para todos Pero si Para la mayoría Perdón Pero si anda bien Para determinados sectores Y uno ve que Si lo medimos Por el lado La contribución Del producto interno A quien le va muy bien Al sector financiero Es el sector Que mejor Exhibe Un desempeño En términos De rentabilidad Y en general Algunas actividades De comercio Don Luis Estoy muy agradecido Con usted Por haber destinado Una hora de su domingo Para venir a enseñarnos Tiene usted de verdad Didáctica Tiene usted Paciencia de profesor Para poder responder Amable Y abundantemente Nuestras inquietudes Y para que vea Que de verdad Estoy agradecido Le voy a entregar Un objeto Una obra De arte El dibujo Que he estado Elaborando aquí Mientras escuchaba Perplejo Sus explicaciones El presidente Del colegio Hondureño De economistas El licenciado Luis Alberto Guifarro Quiere darme su opinión Sobre el dibujo En efecto Está pero Preciso Y le agradezco Su gentileza De retratarnos Aquí Que hoy Cuídrense Entonces mañana Los muchachos Gracias Respondan Mis últimas inquietudes Con una sola Una sola palabra Muy bien Con una sola palabra Si le fuera posible ¿Qué es la prosperidad? La prosperidad El aumento El aumento Del bienestar De la población ¿Cómo se logra? Con trabajo Fundamentalmente ¿Quién decide La economía En su casa? En mi casa Pues es una Compartido Mi esposa En primer lugar Y después yo ¿Cuál es la peor pobreza? La peor pobreza Que tenemos En el país Es la que El flagelo Que tenemos En la gente humilde Entre los políticos Tradicionales ¿En quién confía más? Ya casi todos Están Dentro del ámbito De la desconfianza En su mayoría Si un niño Le pide monedas En una esquina ¿Qué hace usted? Pues Estamos acostumbrados A proporcionarse ¿Quién es Verdaderamente Rico en la vida? Rico en la vida Es aquella persona Que tiene espíritu Para proponerse metas Y hacer un esfuerzo Por alcanzarlas ¿Cómo trata El gobierno A los pobres? Yo diría Que falta más atención Por parte del gobierno A los pobres ¿Qué se debe hacer Urgentemente Por nuestro bolsillo? Bueno En primer lugar Volver la mirada A los sectores Más desfavorecidos Económicamente Y generarles Las oportunidades Para que puedan Obtener una vida digna ¿En qué persona Le gustaría Confiar el tesoro Público El 2022? Yo diría Que el tesoro Público Se debe confiar A personas Que sean responsables Y comprometidas Con el bienestar De Honduras Gracias por su presencia Este domingo Que tenga muchos éxitos Y siempre bienvenido Cuando quiera A usted Por su gentil invitación Y éxitos A todos los integrantes Del colegio De economistas De Honduras Muchas gracias Por hacerlo extensivo A nuestro colegio Muchas gracias A todos Gracias Adiós 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 Adiós